¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Diosito, cómo haré! Me acuerdo y me acordaré Todos los días de mi vida En mis brazos te arrollé Y te quedaste dormida Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Oh, mamá, me despertaba Tomé aquel desentendido Para ver si me dejaban Otro ratito conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este ambiente bonito Con música regional Con música regional En este ambiente bonito En este ambiente bonito, con música regional, con música regional, en este ambiente bonito Hoy les canto este versito, pues los quiero saludar, en este son del gustito, con gallitos del Bernal Ópale, cópale Échale, cópale Échale, cópale Quiero ser el que se amarra, de tu pasión y la roba, de tu pasión y la roba Quiero ser el que se amarra, quiero ser el que se amarra, de tu pasión y la roba Quiero ser el que se amarra, el que a veces te desgarra, con noches llenas de proba Con papangos y guitarras, llegadas a Tapaulcova Con paleta Complacidos con el gusto, claro que sí, de la música huasteca para todos ustedes Con papangos y guitarras Con papangos y guitarras, llegadas a Tapaulcova Con papangos y guitarras, llegadas a Tapaulcova Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso, que parece sirenita Música 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 Andele, andele, vámonos con este tema, se llama Albricias Temas bonitos, recuerdo compadre Dice, dice, vámonos No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando, en tu amor a mi manera Todo lo que había soñado, son tus divinas caricias Tuve que pagar Albricias, por ser el afortunado Toda la felicidad, se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer, sin mentiras ni maldad No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando, en tu amor a mi manera No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando, en tu amor a mi manera Todo lo que había soñado, son tus divinas caricias Tuve que pagar Albricias, por ser el afortunado Toda la felicidad, se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer, sin mentiras ni maldad No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando, en tu amor a mi manera Se llama Libro Abierto Que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto, en blanco está Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella A nadie le importaba nada, a nadie le importaba nada A nadie le importaba nada, me importaba esto Tú si escribes muy bonito, para ti soy Libro Abierto Es que en mí te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella A nadie le importaba nada, me importaba esto Tú si escribes muy bonito, para ti soy Libro Abierto Es que en mí te necesito Para ti soy Libro Abierto Es que en mí te necesito Ahí quedaron estos temas románticos para todos ustedes Gracias, continuamos Gracias, continuamos Vamos a tratar de complacer por ahí con un tema Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer Para ti mujer Eres en mi vida fe y consuelo No te has de imaginar No te has de imaginar Cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname No quería equivocarme Perdóname No quería equivocarme No quería equivocarme Ándale complacidos con el tema de Para ti mi amor Suelta la primo que ya la estoy bailando ¡Para el fuerte! ¡Para el fuerte! Mi vida, ¿por qué estás triste? Si aún no me he muerto yo, si aún no me he muerto yo Mi vida, ¿por qué estás triste? Será porque tú me viste, que una güera me besó Era enfermera del ICE, como le decía que no, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque en la Huasteca, se casó por vez primera, se casó por vez primera El que reque en la Huasteca, porque le salió una oferta, que yo también la quisiera Se enamoró una maestra, para que lo mantuviera Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Muchachas de Panamá, no se enreden con cualquiera No se enreden con cualquiera, no se enreden con cualquiera Muchachas de Panamá, muchachas de Panamá No se enreden con cualquiera, no se enreden con cualquiera Muchachas de Panamá, mejor póngase a pensar Que viene la primavera, y no las deja gozar Ni los quince años siquiera, que reque Que reque, que reque, que reque Ríale, José El que reque, compadre, que reque El que reque, compadre El que reque, compadre, que reque, que reque, que reque, que reque